En el nombre de Allah el Misericordioso, el Clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, sobre lo único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiallahu ta'ala anhum yami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, Hayakum Allah y a Juan Barakalofikum, regresamos a las clases o a las charlas del estudio del libro Ta'lim Usulul Iman, escrito por el Sheik Abdurrahman bin Nasr al-Sidi rahimohullah. Ta'lim Usulul Iman, es decir, la enseñanza de los fundamentos del Iman. Este escrito por Sheik Abdurrahman al-Sidi, el Sheik lo escribió en la forma de preguntas y respuestas. El Sheik mismo hace la pregunta y da la respuesta, rahimohullah ta'ala. Terminamos la semana pasada o la última clase que tuvimos o la charla que tuvimos ya y Juan con la parte del libro que se llama La enseñanza de los fundamentos del Iman, esas preguntas, y ahora estamos en la segunda parte del libro que se llama Y la aclaración de lo que impide al Iman, los impedimientos de al Iman, la fe. Así que empezamos aquí con Todo aquello que impide al Iman, es decir, ¿Empide la persona tener Iman o impide la persona aumentar el Iman? Empezó el Sheik, rahimohullah, diciendo Si se dice, o si preguntan Y si los Si es que el imán, el imán correcto, es así como lo has describido o como has mencionado en tu explicación breve. De que con el imán logras la felicidad en esta vida y en la próxima y es lo que rectifica lo aparente y lo oculto, es decir, las acciones y el corazón de creencia y carácter y comportamiento y es aquel o aquello que llama a la persona, a toda la gente, a todo lo que es bueno y todo lo que es sano y recto y guía a lo que es mejor y lo que es correcto, el imán. Si es así como has mencionado, sigue el sheikh, si es así como has mencionado, pues entonces ¿por qué la mayoría de la gente opone la religión y el imán? Y no solo lo oponen, pero igual combatan en contra ello y hasta se burlan de ello. ¿Por qué es así? Sigue el sheikh y dice Y debe de ser lo opuesto Sigue el sheikh con la pregunta y debe de ser lo opuesto por ser que la gente tiene, tienen pues intelecto tienen mentes sanas que deben de usar para diferenciar entre lo que es recto y lo que es corrupto, lo que es bueno y lo que es malo lo que es beneficioso y lo que es daño Entonces, ¿por qué es así? Es la pregunta Es una pregunta larga que el sheikh aquí menciona todos tipos de los mawane todo lo que impide el imán El sheikh empieza con la respuesta y dice La respuesta Dice Este asunto o esto lo que preguntan Allah subhanahu wa ta'ala lo ha mencionado en su libro y ha dado la respuesta en eso mencionando las causas o las razones que están presentes que impide impide o mencionando estos impedimientos aquellos que o aquellos que o cuáles impiden el imán y mencionando esta respuesta dice el sheikh aquí la persona o sea, dice el sheikh dando la respuesta aquí la persona que escucha o que pregunta así no debe de ver lo que es raro en lo que está la gente lo que ve de la gente hoy en día y en todo lo que que la mayoría de la gente anda que opone imán o que anda en lo que anda y no debe de sorprenderlo para nada dice el sheikh yo digo yo menciono fa'aqul que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en su libro aquello que opone el din de al-islam mencionando bastantes impedimientos impedimentos al imán en que caen las personas o la gente y de esas cosas que impide el imán la primera y aquí el sheikh menciona diferentes y empieza con el primer impedimiento lo que impide el imán y dice lo primero es el jahlubi bi adem ma'rifatih haqiqatun wa ademul wuquf ala ta'alimih al-aliyah wa irshadih wa irshadih asamiyah wa irshadatih asamiyah de que el primer impedimiento del imán es la ignorancia de la religión y la falta de de conocer la religión realmente la realidad de 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 la religión la falta de aprender lo que es la religión y la falta de buscar la guía a la religión dice el sheikh esto es el primero y el más grande dice el sheikh la la ignorancia del conocimiento beneficioso es el más grande impedimiento para llegar a la realidad o esa esa práctica correcta y ese comportamiento bueno la religión del islam allah subhanahu wa ta'ala dijo bel kaddabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluhu kathalika kaddabal ladhina min qablihim fandur kayfa kana aqibat al dalimi que allah subhanahu wa ta'ala dijo y más bien ellos negaron ellos negaron lo que no tenían de conocimiento negaron aquello que no conocían y no tenían de conocimiento y no les no les llegó ese entendimiento correcto de aquello que negaron y así kaddalika kaddabela y así negaron aquellos que llegaron antes de ellos así que vean ven cómo resultó el fin de los opresores subhanallah entonces aquí el sheikh dice que allah subhanahu wa ta'ala nos informa de que esta gente negó la verdad negó la religión por su ignorancia y por no tener conocimiento de ello y por no conocerlo correctamente y no tener ese entendimiento correcto para poder aceptarlo y entonces ellos el fin de ellos era un mal fin así como allah dice entonces vean cómo fue el resultado y el fin de los opresores y aquí allah subhanahu wa ta'ala los menciona opresores por ser que se oprimieron ellos mismos por sus ignorancia que no buscaron el conocimiento y rechazaron el conocimiento o no hicieron el esfuerzo para aprender y esto es grandísimo ya Juan no sabemos cuántas veces nos dicen los sabios grandes en los círculos de conocimiento cuánto la gran importancia de buscar el conocimiento la gran importancia de siempre aprender más la gran importancia de leer el Corán y aprender y tomar las lecciones y el conocimiento de lo que hay en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala igualmente leer los hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam obtener el conocimiento de la aqida obtener conocimiento de tujid monetismo de imán fe de la sunna todo esto es muy importante porque aumenta la persona en fe y aumenta la persona pues en conocimiento para poder practicar correctamente y saber dónde está el camino recto aquí aquellos que no obtenieron el conocimiento pues entonces no obtenieron el entendimiento correcto y se desviaron y Allah subhanahu wa ta'ala menciona que el fin de ellos era muy mal y los llamó opresores que oprimieron 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 ellos mismos sus almas propias almas así que ya Juan dice este es el impedimento del imán más grande más grande aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona que ellos por falta de obtener conocimiento y aprender y tener ese entendimiento correcto pues el fin de ellos era un castigo un castigo subhanallah entonces dice el sheikh es obligatorio para el siervo regresar a la verdad y buscar la verdad y reconocer la verdad y estar sobre la verdad eso es obligatorio para el siervo Allah subhanahu wa ta'ala menciona bastante en el corán y en Juan muchos allá donde él habla del mal o sea del mal de la ignorancia Allah subhanahu wa ta'ala dijo pero la mayoría de ellos son ignorantes es decir la gente desviada pero más bien la mayoría de ellos no saben los sordos mudos y ciegos no entienden igual Allah subhanahu wa ta'ala dijo y por cierto en esto hay señas o ayat versos del corán para la gente que entiende para la gente que reflexiona y entiende y hay muchas ayat así dice el sheikh y hay muchos textos así muchos del corán y la sunna que nos hace entender lo mal de tener ignorancia que por ser que la gente tuvo ignorancia del din pues estuvieron desviados estuvieron en no pudieron alcanzar o lograr al imán no pudieron lograr al imán y no 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 pudieron estar en el camino recto y estuvieron en un camino desviado que Allah nos protege de ello sigue el sheikh el rahim y dice la ignorancia hay de dos aquí la ignorancia la ignorancia hay de dos puede ser que es una ignorancia menor o una ignorancia mayor la ignorancia mayor es más una una ignorancia más profunda más profunda acerca de la primera ignorancia que menciona el sheikh dice es como la mayoría de la gente que niega los mensajeros y rechazan el mensaje y rechazan seguir los mensajeros y mejor siguen sus líderes o siguen sus hombres nobles que están en sus tribus o su sociedad y esta misma gente que rechaza los mensajeros de Allah y rechazan la dawa o el mensaje de los mensajeros y no siguen los mensajeros y los rechazan por ser que prefieren seguir sus padres o sus líderes de los tribus pues entonces el sheikh dice ellos son los mismos que que el castigo los va a tocar y dicen oh nuestro señor por cierto nosotros obedecimos a nuestros hombres nobles y líderes y ellos nos llevaron nos desviaron del camino nos desviaron del camino entonces el sheikh aquí dice en esta haya es el ejemplo de esta gente que solo por seguir sus líderes o sus hombres nobles y prefieren seguir sus esa gente su gente o si su tribu su tribu pues y rechazan el mensaje de los profetas son esta gente que cae en este tipo de ignorancia este es un tipo de ignorancia que ellos prefieren esa tradición o esa o sea la práctica de su gente la otra la otra ignorancia que dice el sheikh que es que es más profunda o mayor dice hay de dos tipos la primera la primera es de que es la persona está en la práctica de su familia y gente de sus padres prefieren seguir la práctica de sus padres esta persona la ignorancia de él es de que él prefiere la práctica de sus padres y si le llega la verdad dice el sheikh no lo ve no lo ve y si en caso lo ve pues nomás ve aquello que está acorde de la práctica de sus padres y no ve lo demás entonces esta es la segunda ignorancia la ignorancia más profunda aquí el sheikh va a explicar más el sheikh dice ellos son la mayoría de aquellos que niegan los mensajeros y profetas de Allah y aquellos que rechazan la dawa y el mensaje de los profetas y mensajeros de Allah ellos son la mayoría que prefieren seguir la práctica de sus padres aquellos que en Allah subhanahu wa ta'ala dijo de ellos que ellos dijeron o que digo que Allah subhanahu wa ta'ala dice sobre esto que no no hemos enviado antes de ti oh Mohammed a los pueblos un mensajero advirtiendo la gente excepto que le decían rechazándolo que por cierto nosotros encontramos nuestros padres en una práctica y por cierto nosotros vamos a seguirlos en esa práctica na'am dice el sheikh y esto y esto es lo que se llama el sheikh el sheikh el sheikh el sheikh ciegamente o sea seguir aquí es el sheikh sheikh quiere decir seguir a una persona o un grupo de personas seguir en una práctica pero aquí taklid el ama quiere decir seguir ciegamente así sin preguntar nada sin preguntar sin pruebas sin nada nomás seguir así por ser que es la práctica de sus padres entonces entonces dice el sheikh el sheikh el sheikh hay dos tipos de taklid el taklid que es permitido y el taklid que no es permitido el taklid que es permitido es el taklid de una persona que es ignorante y sobre los juicios de el del islam necesita preguntar a un sabio y el toma a un sabio conocido por ser sabio no cualquier persona que que dice que sabe o que cualquier persona que es un imam de la mezquita o no pero un sabio una persona que estudió el islam formalmente y tiene conocimiento por años buscando el conocimiento y y es conocido entre la gente que es un sabio pues se le pregunta a esa persona y la persona ignorante que no sabe puede ser que es un musulman nuevo o simplemente no sabe pues el toma el toma lo que esa persona dice de la pregunta porque el no sabe entonces ese tipo de taklid ese tipo de taklid es permitido para que la persona pregunte de lo que no sabe Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena preguntar la gente de conocimiento si nosotros no sabemos pregunten a la gente de conocimiento si ustedes no saben entonces es algo que se tiene que hacer preguntar a la gente de conocimiento entonces lo que ellos nos dicen de los veredictos y juicios de la religión nosotros lo tomamos eso está permitido pero taklid el ama es es seguir una persona ciegamente sin pruebas sin evidencias de que si la persona dice algo en contra de una prueba del corán y la sunnah de todos modos la persona lo sigue eso es eso es taklid seguimiento que es un seguimiento ciego que la persona lo hace sea que ese hombre está correcto o no yo lo voy a seguir eso es taklid el ama entonces el sheikh aquí dice taklid el ama seguir ciegamente así a una persona esto o grupo de personas esto no es permitido dice el sheikh la persona piensa que es correcto pero en realidad es algo falso no y esto lo entra o sea esto está dentro de el tipo de que la mayoría de como dice el sheikh aquí lo entra en este tipo de ignorancia que la mayoría la mayoría de los mulhidin están el mulhid es el ateo el mulhid es el ateo el mulhid es el que niega religión o niega Dios niega Allah completamente por ser que ellos siguen la ciencia dice el sheikh en la búsqueda y y siguen ese tipo de taklid seguimiento de sus líderes o sabios grandes de la ciencia de la ciencia y si esos líderes grandes los sabios de la ciencia dicen algo ellos lo aceptan ciegamente completamente como si fuera revelación dice el sheikh como si fuera revelación y aunque ellos digan algo que que no es correcto o pone lo que es correcto pues ellos de todos los siguen siguen ellos y están de acuerdo de lo que ellos dicen aunque no sea correcto esta gente dice dice y esta gente es una fitna para cada persona que no tiene conocimiento es una fitna para ellos porque ellos engañan la gente con y vemos eso hoy en día que hay un hay un movimiento un una dawa de los ateos para tratar de convertir los musulmanes específicamente convertirlos o hacerlos negar la religión completamente quieren que niegan quieren que los musulmanes niegan el islam completamente niegan que la creencia en Allah niegan la creencia en religión completamente y usan ciencia y esos tácticos así modernos que tratan de usar para confundir el musulman que es ignorante es ignorante y buscan ellos estudian el islam y los textos del islam y buscan cosas que ellos pueden engañar los musulmanes y decir mira este es un error en el corán o este es un error en lo que dice el profeta esto es un error porque la esencia dice tal y tal cosa y el corán dice otra cosa o el profeta dice otra cosa y tratan de confundir el musulman ignorante que no entiende bien el corán y la sunna y pues se confunde y cae en esa ignorancia y cae en ese engaño de esos enemigos del islam que tratan de engañar los musulmanes y creen y en veces caen en incredulidad y dejan su religión dejan su din dejan el islam y sigue el sheikh sigue el sheikh aquí con el segundo tipo de la ignorancia más profunda como dijo el sheikh la ignorancia más profunda hay de dos tipos y mencionó el primer tipo ahora el segundo dice el sheikh que esto es esto es la ignorancia de aquellos líderes de la incredulidad los líderes de los ateos aquellos que 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 hacen o sea que que hacen los planes de engañar la gente con la ciencia que ellos estudian tratan de engañar los musulmanes y y dicen que los que no están con ellos son ignorantes la persona que cree en en dios o cree en allah cree en el creador cree en religión pues es una persona ignorante es lo que ellos dicen ellos se apegan completamente solo a su su conocimiento de la ciencia eso que es muy dice el sheikh eso que es muy constricto muy pequeño y no salen de esa de ese círculo de en que ellos están y son muy ignorantes y son muy ignorantes y arrogantes dice el sheikh que ellos fueron ignorantes y son siguen siendo arrogantes perdón ellos fueron arrogantes con los profetas y mensajeros de allah y siguen siendo arrogantes con el mensaje de los profetas y mensajeros de allah y son arrogantes con aquellos que siguen ese mensaje de los profetas y mensajeros de allah son entonces dice el sheikh los dos las dos cosas son ignorantes con una ignorancia muy profunda y son arrogantes con una arrogancia muy profunda subhanallah y ellos dicen y reclaman que la esencia que ellos estudian que les ha llegado en la investigaciones que ellos han hecho y en las o sea los estudios de la esencia es la verdad y todo lo que llega en vez de eso es la falsidad y ellos rechazan y niegan todo lo que llega en vez de eso aunque sea la verdad aunque sea la verdad entonces dice el sheikh ellos negaron el señor de todo lo que existe allah subhanahu wa ta'ala negaron los mensajeros de allah negaron todo lo que nos ha informado allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero de los asuntos de el mundo oculto el mundo oculto es decir todo lo que no podemos ver como el fuego el paraíso los ángeles los jin la vida de la tumba todo eso lo que es del mundo oculto ellos niegan todo eso y ellos son los que más merecen estar dentro de este significado de la haya del corán el dicho de allah subhanahu wa ta'ala donde dijo y cuando les llegó a ellos los mensajeros con las pruebas y evidencias lo que ellos los mensajeros aclaraban o aclaran a la gente ellos fueron contentos con lo que tienen ellos de su conocimiento es decir aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice y cuando les llegó a ellos a esa gente los incrédulos cuando les llegó a los incrédulos los mensajeros con las pruebas y evidencias aclarando para ellos la verdad ellos fueron los incrédulos fueron se ponieron contentos con lo que ellos tienen de conocimiento es decir que ellos solo aceptaban lo de ello y no aceptaron lo de los mensajeros de Allah y dice Allah subhanahu wa ta'ala y pronto les rodea todo aquello que ellos de aquello que ellos se burlaban es decir es decir el deen muy pronto va a estar ellos están rodeados del deen y de la gente del deen subhanallah es decir esta gente y esta dawa no crece mucho el deen de Allah subhanahu wa ta'ala siempre crece y siempre sigue avanzando y este deen de ellos de los ateos no crece así tanto aunque si aumenta gente en esa creencia pero aumenta muy poca o muy despacio en comparación de el imán y la creencia en imán la creencia en el islam el sheikh sigue y dice explica aquí dice ellos son contentos con la esencia de ellos y eso es estudio de ellos es la razón más fuerte que ellos o que tienen que hay o como digo esos ateos la esencia la esencia o el estudio de la esencia es la razón más fuerte por cual ellos se apegan a esa falsidad a esa falsidad de esa creencia de ellos la creencia de los ateos y ellos están contentos y ellos están contentos en lo que ellos tienen en esa esencia y esa creencia en vez de al imán en vez de al islam hablan bien de su creencia hablan bien de la esencia y pues lo ponen en frente de el mensaje de los profetas y mensajeros de Allah de la guía de ellos y el conocimiento de los profetas y mensajeros de Allah rechazan completamente la guía de ellos y el conocimiento de ellos y esa y ese mensaje de ellos lo rechazan completamente por aferrarse a esa creencia y a la esencia no y dice el sheikh pero no paran ahí más bien eso no es suficiente para ellos hasta que lleguen a ese nivel de empezar burlarse de de aquellos que siguen el mensaje y el conocimiento de los profetas y mensajeros de Allah y hasta mencionan que son la gente que acepta ese mensaje son locos o enfermos del cerebro pero muy pronto dice el sheikh mencionando lo que dice Allah pero muy pronto estarán rodeados de aquello de de aquello que se burla es decir el din del islam y sigue el sheikh y dice y ellos han engañado muchísimo estos ateos han engañado mucho los que trabajan en el estudio de la esencia moderna de hoy en día en dice el sheikh en este tiempo en las escuelas y institutos donde no hacen no 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 permiten o no enseñan el conocimiento de la religión entonces donde no enseñan la religión donde no hacen ese esfuerzo de enseñar bien la religión es donde ellos hacen más daño dice el sheikh la religión o las el conocimiento del din de Allah es lo que salva de aquella creencia de los ateos el had el had es la creencia de los ateos no de creer de la creencia de que no hay religión y no hay dios no hay creador no hay un creador o no hay un dios que se debe de adorar esa creencia es es dice el sheikh aquí es lo que está apareciendo apareciendo o que aparece en en estos lugares como las escuelas y institutos donde la religión no se enseña porque la religión pues refuta todo lo que ellos dicen todo lo que ellos dicen porque la religión del islam estamos hablando cuando mencionamos religión estamos hablando el din del islam el din del islam refuta la creencia de los ateos porque el islam no está en contra la ciencia correcta porque la ciencia correcta es la creación de Allah Allah no está en contra su el conocimiento de su creación o sea no 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 Allah es el creador de la de la creación Allah es el creador de todo entonces el islam no está en contra eso no está en contra la ciencia correcta ahora hay si hay como se dice conceptos que ellos sacan que no está acorde del corán y la sunna entonces no aceptamos eso pero lo que está acorde del corán y la sunna de la ciencia pues lo aceptamos pero para nosotros en el din del islam no es que el islam o la religión está en contra la ciencia pero lo que ellos esos ateos que usan la ciencia para decir que no hay creador no hay creador eso opone completamente lo que Allah nos dice el creador es Allah subhanahu wa ta'ala el es el que nos ha en el corán hay bastantes lugares en el corán o ayat o versos en el corán donde Allah nos explica como ha hecho la creación entonces de allí los mismos científicos han usado esos ayat para estudiar esas cosas así que el islam no está en contra de la ciencia la ciencia correcta la ciencia correcta nam sigue el sheikh y dice que cuando el alumno sale de estos institutos o escuelas o colegios no no donde no se enseñó la religión pues no tiene ningún deseo de aprender la religión o las el conocimiento de la religión y no en verdad no se ha creado con el carácter y comportamiento de la sharia y el ve el mismo ya ni el piensa que el mismo sabe y que los demás no saben o sea el los los ateos ponen en ese se ponen en esa como se dice ese nivel de de arrogancia que ellos saben y los demás no saben él es él es un sabio y los demás son ignorantes empieza a molestarse con la religión y molestarse con la gente de religión empieza a rechazarlos y y se le hace mucho más fácil apoyar a esa gente atea que apoyar los musulmanes dice el sheikh los alumnos que salen de estas escuelas y salen de estos institutos y estudian de ahí y pues es lo que pasa mucho de que empiezan a pensar como esta gente incrédula en vez de usar su religión aunque son musulmanes por ser que no tuvieron ese estudio de la religión no tuvieron un estudio profundo de la religión del din del islam y esto es lo que pasa dice el sheikh y eso es uno de los más grandes daños que daña el din del islam cuando la gente no estudia bien o no estudia profundamente la religión y vemos eso ya Juan nomás miren nuestras comunidades en latinoamérica hay hermanos y hermanas que tienen 10 años digamos 5 años 6 años 10 años 15 años 20 años y cuántos suras del corán han memorizado cuántos ahadith del profeta se sabe de memoria cuántos libros han leído cuántos libros están leyendo cuál libro del islam están leyendo en este momento o sea dónde está la búsqueda del conocimiento hay muchos de estos hermanos y hermanas que todavía no han avanzado en su religión son los mismos hoy que aceptaron el islam hace 10 años y son los mismos del primer año o el segundo año o sea no avanzan porque no aumentan en conocimiento y el conocimiento es el base de imán el conocimiento es el base de la fe entonces si no buscan y no aumentan en conocimiento no avanzan en fe y si no avanzan en fe pues no avanzan en la práctica de la religión en obediencia a Allah o en las obras buenas así que el gran problema ya Juan es la ignorancia del din de Allah subhanahu wa ta'ala la ignorancia del din de Allah es lo que destruye la gente en esta vida y en la próxima sigue el sheikh y termina esta pregunta con lo que va a decir dice entonces la obligación para la obligación antes de todo sobre los musulmanes es sobre los musulmanes acerca de las escuelas y colegios y institutos dice es de que que den mucha atención a enseñar el conocimiento del din de Allah subhanahu wa ta'ala antes de todo de que las escuelas colegios institutos deben enseñar la religión del islam y el conocimiento del din del islam antes de todo deben de darle más importancia a eso que cualquier otro conocimiento eso es primero dice el sheikh y la dice el sheikh y que el éxito el éxito dice el sheikh aquí y que el éxito está en aferrarse en en esa enseñanza la enseñanza del din de al islam el imán el suhid el sunnah el quran o sea la enseñanza del din de Allah subhanahu wa ta'ala y no y no en cualquier y no otro o no otra enseñanza es decir el éxito el éxito en el estudio o en la vida es empieza con la enseñanza de la religión del din de Allah subhanahu wa ta'ala y no otro conocimiento no quiere decir que no no debemos aprender otros conocimientos no en otros temas en de estudio en la escuela o colegio o institutos o universidad no quiere decir eso pero está diciendo el sheikh la importancia más grande debe ser la enseñanza del din de Allah subhanahu wa ta'ala y no aferrarse a otra enseñanza más que la enseñanza del islam no y dice el sheikh y eso es lo más grande de la obligación dice el sheikh y es la la obligación más grande para aquellos que tienen esa responsabilidad de esas escuelas y aquellos que manejan esas escuelas y sobre los los profesores y maestros que están en esas escuelas igual deben de dar esa importancia del din del islam más que otro de las otras temas del estudio no y el buen futuro de estos alumnos y de la escuela y de todos está basado en este asunto darle importancia o darle la más grande importancia debe de ser en el estudio y enseñanza del conocimiento del din de al-islam y dice el sheikh aquí entonces que temen a Allah subhanahu wa ta'ala aquella gente que es responsable sobre estos lugares que temen a Allah subhanahu wa ta'ala aquellos que tienen autoridad y tienen palabra en estos lugares que ellos temen a Allah subhanahu wa ta'ala y que busquen esa gran recompensa de su señor de Allah subhanahu wa ta'ala de aquellos que hacen la religión más importante el conocimiento de la religión del din del islam más importante en el estudio en estos colegios y escuelas y institutos dice el sheikh fa inna khatar al kabir fa inna al khatar kabirun ma al ihmal wa salahu wal khair modmum ma al inaya fi ulum al din y el peligro es grande dice el sheikh el peligro es grande para aquellos que ignoran esto la rectificación y el bien está en esta atención que se da es decir se da esta atención de la enseñanza del conocimiento del din del islam dice el sheikh fi ulum el din del conocimiento de la religión el din del islam na y con eso ya Juan la respuesta del sheikh fue largo en este primer punto si se recuerdan la respuesta del sheikh es muy larga pero en esta respuesta está mencionando todos los impedimientos todo lo que impide al imán y la primera o el primer punto o la primera cosa que mencionó fue lo lo primero que impide y lo el más grande impedimiento del imán es la ignorancia de la religión ignorancia de 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 los juicios de la religión y la creencia de la religión y no enseñar la religión y no guiar con la religión esto es el impedimento más grande al imán y en las próximas clases inshallah seguimos con los restos de los impedimientos del del imán de lo que menciona el sheikh con eso terminamos la clase de hoy barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alameen barakallahu fikum wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh